Música ¡Fuerte escondido! ¡Vamos Fuerte Escondido! ¡Vamos Fuerte Escondido! ¡Vamos Fuerte Escondido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos, sacamos la foto. Miren acá. Miren acá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chavir! ¡Gracias! 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 Bueno, arrímoslo un poquito más acá Ahí está Ahí miren acá sacamos la puta ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos! ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos Terecita Vieja la va! ¡Vamos Terecita Vieja la va! ¡Vamos Lleva Vieja la va! ¡Vamos Lleva Vieja la va! ¡Vamos Lleva Vieja la va! ¡Vamos Terecita Vieja la va! ¡Vamos Lleva 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 Vieja la va! Bueno, ahí nomás sacamos las fotos. ¡Pare, pere! ¡Pare! 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 Bueno, ahí sacamos las fotos. ¡Miren acá! ¡Vamos! ¡Pare! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!